Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mí sería un error La lágrima floté Cuando te vi partir De celos me cejé Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada ya linda Y menos sin tu amor Por Dios denme fiesta Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas floté Cuando te vi partir De celos me cejé Y así empecé a sufrir La vida para mí La vida para mí De celos me cejé De celos me esploré De celos me cejo La vida para mí De celos me cejé De celos me ceja